A ver si se me vale, crunchy este Hola amigas, pues hoy vengo con un vídeo que hice uno, el del armario minimalista pero con perfumes que eran de diseñador y os pregunté si queríais que hiciera el mismo pero con perfumes low cost y muchas me dijisteis que sí, así que hoy vengo con este vídeo de un armario minimalista con 6 perfumes y que con esos 6 perfumes tengamos suficiente para cualquier situación las que tenemos tantos perfumes, esto lo encontramos dificilísimo pero si por casualidad estás viendo este vídeo y no eres una loca de estas que tenemos 150 perfumes sino que tienes poquitos y quieres saber, pues esos perfumes que yo creo que podrían funcionar para diferentes situaciones y que solamente con tener 6 tendrías suficiente pues nada, este vídeo es para ti también os tengo que decir una cosa, yo cada día me doy más cuenta que debido a tener tantos perfumes los disfruto muy poco porque tengo perfumes que me encantan pero es que no me los pongo cada día seguido porque digo, bueno, me tengo que poner otros y entonces pues me ocurre que me da la sensación de que cada vez los disfruto menos y esto me da mucho que pensar bueno, de hecho hace muy poquito que vi un vídeo de un chico que se despedía de un canal de perfumes y él decía eso, que él tenía 900 que 900 ya es una exageración y él decía además que es una de las peores colecciones que puedes hacer porque es una colección que nada, que es perecedera así como si tú coleccionas sellos, coleccionas campanitas o coleccionas lo que sea eso lo tendrás siempre puede bajar o subir de valor por ejemplo los sellos han bajado muchísimo el valor hay unos aquí en España que nacían colecciones de sellos y ahora no valen nada pero bueno, pero tienen su gracia tenerlos físicamente y que, bueno, y siguen siendo igual de bonitos pero es que los perfumes, no los perfumes con los años, aunque los cuidemos muy bien al final sabemos que es algo que a la larga pues va a dejar de tener su función principal que es la de que nos iban para que olamos bien entonces, esto, sabía el vídeo de él y me hizo mucho que pensar, ¿no? de decir, ostras, es que tiene mucha razón no tenemos que acumular tanto además es que acumulamos demasiadas cosas tenemos demasiadas cosas bueno esto lo borro porque se trata de perfumes pero bueno os quería hacer ese, ¿no? traspasar ese pensamiento que cada día lo tengo más presente pero vamos al vídeo vamos al vídeo de hacer un armario minimalista con seis perfumes que los disfrutes que tengas días y días para volvértelos a poner que los sigas poniendo que los conozcas mucho porque luego eso es otra nosotras tenemos tantos perfumes que tampoco los podemos conocer muchos porque te los pones y dices bueno, vale, hoy el rendimiento ha ido así pero a lo mejor ha sido un día que has pasado mucho calor o has pasado mucho frío y tal vez el rendimiento depende de la circunstancia de cómo vas vestida de cuál es tu día pues puede cambiar, ¿no? y nosotras que tampoco tenemos tiempo de eso entonces, bueno para... continuo, ¿eh? para las que tenéis poquitos perfumes este vídeo para vosotras ah, otra cosa que os quería decir he hecho una recopilación de seis perfumes que yo creo que cualquier... os la podéis encontrar de manera fácil claro, yo podría poner aquí algún perfume que lo puedes comprar en tester o perfumes que a lo mejor son más baratos en España que en otros sitios pero no he escogido unos perfumes que yo creo que los podéis encontrar todas perfumes que los venden en Notino perfumes que los venden en sitios a los que podéis acceder yo creo todos ellos y que no son perfumes que tal vez si vas aquí o allá pues los compras en un sitio que venden testes te puede salir más barato no, ¿vale? son perfumes que su precio son originales no son testes y es su precio el que marca y ya está y otra cosa no os traigo ningún perfume de equivalencia porque también sé que no todas donde vivís pues tenéis acceso a esas marcas por lo tanto son perfumes todos de diseñador pero todos son low cost bueno y vamos a empezar con el perfume de verano entonces el perfume de verano he querido escoger un perfume fresco un perfume de estos que tienen que tienen una salida cítrica y mirad os he traído este aquamarina de monoteme monoteme no sé cómo se pronuncia este perfume es una eau de toalette para ser una de toalette tiene bastante buena duración es una eau de toalette que si la vas a comprar hoy en día en makeup.es me parece que este sale por unos 22 euros una de las cosas también importantes que estos 6 perfumes que os voy a mostrar es que en fragántica tienen buenas valoraciones este tiene creo que un 390 o algo así entonces sobre 5 es una muy buena valoración de como perfume bueno como aroma y en este caso esto lo que tiene es una salida cítrica de limones es de amalfi de bergamota de limón de mandarina una salida cítrica y después es un perfume que tiene todas esas notas aromáticas que a mí me encantan tiene laurel tiene clavo de olor tiene nuez moscada tiene romero todas esas notas que a mí es que me vuelven loca me chiflan a mí todo lo que es un perfume aromático me encantan y después tiene una base muy amaderada tiene cedro tiene vetiver y un poco de ámbar a ver es un perfume masculino también os lo digo que es que igual nos gusta a mí es que estos perfumes me encantan entonces yo creo que en toda colección tendría que haber un perfume que fuera un perfume fresco y en este caso es un fresco aromático amaderado con un punto acuático porque tiene esa nota acuática que también le da ese frescor de verano yo la nota acuática si habéis visto algún vídeo bueno lo he dicho muchas veces no hay una nota acuática que se llama calone que se utiliza muchísimo en perfumería es una nota sintética como todas las notas que tienen todos los perfumes y esa nota sintética recuerda o nos es acuática pero nos lleva al melón y a la sandía y yo eso lo odio lo odio pero aquí no esta nota acuática como en otros perfumes que tengo que tienen nota acuática para nada huele ni a melón ni a sandía no nos lleva a algo acuático sí te da la sensación de que estás en el mar pero no te lleva ni al melón ni a la sandía no es nada frutal es como más ozónico pero no es nada frutal bueno pues ya os digo que yo como perfume de verano fresco para tener en una colección básica este para mí es un perfumado un perfume de invierno he escogido un perfume que sea dulce para un armario básico un perfume que te lo puedas poner en invierno un perfume también que puede ser nocturno un perfume que es bastante sexy porque tiene un punto picantón es este Fatal Intense de la Jeanne Provocateur un perfume que me lo regaló mi amiga Ana aquí este es del de 50 mililitros es un perfume que tiene una salida de regaliz que se le percibimos junto con la zarzamora y tiene la nota la nota de ají que es una nota así como picante entonces luego tiene unas flores tiene rosa yo sobre todo lo que más le notas es la rosa también un poquito de loto es decir que tiene unas flores como frescas en cambio tiene esa salida como más rotunda con esa regaliz esa zarzamora y luego es un perfume que tiene un fondo muy dulce un fondo avainillado pero también tiene cuero y tiene ámbar que eso le da como mucha presencia mucha profundidad como dice su nombre este Fatal Intense es un perfume provocativo es un perfume ya os digo que un poco sexy yo diría que es un perfume que puede funcionar muy bien en una cita así que bueno pues un perfume de invierno que te lo puedes poner en invierno en verano o sea de día en invierno te lo puedes poner pues muy bien y pues en otras ocasiones que no sea invierno pues es un perfume muy nocturno muy dulce moderno que yo creo que puede gustar tanto a chicas más jóvenes como más mayores no sé es un perfume que ahora mismo en Notino no está a la venta ya sabéis que en Notino a veces los sacan pero luego los ponen en Notino siempre está muy bien de precio en este momento no está pero por ejemplo en Bracci creo que está a 22 euros una cosa así y un perfume que en Fragántica tiene una nota también de 3,90 y pico es decir es un perfume que está con muy buena nota en Fragántica un perfume para el trabajo pues he seleccionado uno de Zara de la línea Joe Malone es una línea que todos sabemos que tiene muy buena calidad pero también sabemos que hay algunos que no duran nada bueno pues a este no le ocurre este Fleur de Patchouli es un perfume que tiene buenas prestaciones es un perfume que tú te lo pones y no es que tenga una super estela pero sí que se mantiene en la piel que quien se acerca te huele es un perfume que declara solamente tres notas tiene tiene la nota de peonía como flor que ya sabéis que es una nota que me encanta tiene patchouli y tiene de fondo madera de gallac entonces es un perfume que sí que tiene ese patchouli porque se lo percibimos claramente ya sabéis que es una nota que yo no siempre me gusta pero en este perfume es un patchouli que se mezcla con esa peonía tan dulce tan bonita con ese fondo maderado y a mí es un perfume que me gusta es un perfume que yo creo que es también bastante formal en un ambiente de trabajo es un perfume que no es avasallador pero que tiene su personalidad es un perfume que es también completamente unisex lo puede llevar un hombre de hecho yo creo que es un perfume que en un hombre casi podría quedar mejor que en una mujer porque ese patchouli en un hombre pues yo creo que ese fondo maderado puede quedar perfecto pero en una mujer también y al ser este este tipo de perfumes que es como poco poco romántico lo veo como poco femenino entre comillas de lo que entendemos por un perfume así como muy femenino dulce romántico lo veo como más profesional no sé y en un ambiente de trabajo creo que podría funcionar muy muy bien uy me acabo de dar cuenta que me estoy quedando sin la real he quedado muy feo lo llevo que hace como tres horas así que perdonadme bueno es el ruby boob de MAC es como un rojo frío bueno pues ya está continuamos un perfume formal para un evento formal de día pues mirad yo os he seleccionado también uno de Zara de la línea Joe Malone que es este Fashionably London bueno pues a mí este perfume en cuanto leí que se parecía a Delina pues dije ostras tengo que ir a por él de hecho lo fui a fui a por él y no estaba en Zara entonces bueno pues me costó encontrarlo no sé ahora cómo estará lo tengo ahora pues no sé unas tres semanas o así es un perfume que claro yo Delina lo tengo de imitación entonces tampoco os puedo decir si se parece muchísimo al original en Fragantica dicen que también se parece a Rose's Mask a mi adoradísimo Rose's Mask pero al que lo saco que se parece se parece a este bueno se parece o no vamos a ver este London Fashionably London es un perfume que tiene una salida dulce de entrada tú lo ves lo percibes dulce y entonces a mí sí que me recuerda tiene una salida dulce porque es como una bergamota dulce es un perfume sumamente almizclado de un almizqué blanco muy almizclado y es un perfume que tiene rosa como nota la rosa de inglesa entonces es un perfume que al principio te piensas que va a ser más dulce es un perfume que yo cuando me lo pongo me me provoca como un poco en la garganta me pica la garganta un poco de hecho al principio me pensé que me iba a pasar como me pasó con el perfume este con el flora botánica que me da alergia no me lo puedo poner pues con este perfume si lo inspiro demasiado me ocurre un poco pero no como con el flora botánica que me puse enferma o sea enfermísima pero este estoy rayando eso bueno entonces es un perfume que tiene esa salida dulce de bergamota pero que después se va rápido y se va esa dulzura entonces nos queda como una rosa yo diría que no es una rosa muy fresca lo es pero no tanto como otros perfumes con rosa fresca es que no sé como explicarlo de hecho es una rosa que es bastante atalcada y es un perfume que es muy muy almizclado también tiene un poquito de fondo un poco amaderado que no ponen las notas pero se le percibe algo como algo de madera pero sobre todo muy 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 almizclado entonces yo la diferencia que le veo con roses más es que son unas rosas almizcladas o sea y de hecho también tiene una salida cítrica por lo tanto son dos perfumes que las notas se parecen muchísimo pero este en el fondo también lleva un poquito de azúcar entonces es un pelín más dulce el roses mask yo diría que son unas rosas más frescas o sea aquí yo no noto tanto la parte atalcada estoy a poner nerviosísima aquí no se ve tanto esta parte atalcada como en este y este es más dulce que este pero yo considero que este es un perfume formal que te viste te hace sentirte súper femenina un perfume que para el precio que tiene estamos hablando de estos de Joe Malone que valen 21 euros 22 ahora no me acuerdo los 90 mililitros un perfume muy 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 de muy buena calidad y a considerarlo como un perfume de diseñador o sea claro esto si lo vas a comprar en Montal que vale 120 euros vale que yo no me gasto eso a mi me debió costar no sé 60 o 65 en Notino pero claro es que esto vale 21 o 22 euros ya os digo que es un perfume con muchísima calidad y que tú te sientes con un perfumazo encima ah y por cierto esto tiene buenísima duración buenísima o sea no os penséis que es el típico perfume de Joe Malone fresquito que no dura nada no 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 este perfume tiene muy buena estela yo el otro día me lo puse para ir al cole bastante generosamente y fue a entrar y ya mi compañero que llevas puesto muy buena estela me duró muchísimo el olor además ya os digo que tiene muchísimo almizcle y está como muy presente constantemente junto con la rosa así que muy buen desempeño un perfume no formal para un evento diario diurno así como el otro sería para un evento formal el de el London ahora os hablo de un evento pues bueno pues aquello una fiesta una barbacoa una comida familiar tanto en cualquier época del año pero un perfume como fácil de estos que a todo el mundo le gusta que se acercan y ¡ay que bien hueles! bueno pues yo os he cogido este Chagaf de Swiss Arabian un perfumito que ahora ahora mismo es que no sé que pasa no tiene ahora no está pero me parece que me costó 21 o 22 euros un perfume fácil que dices ¡ay! no sé qué ponerme echas mano de él porque es un perfume no es un perfume nocturno es un frutal floral así que es un perfume como más de día pero de esos fáciles de esos que realmente que te alegran el día que te ponen como contenta porque son perfumes bonitos bueno pues es un perfume que tiene una salida de cítrica de lima a limón pero ya desde el inicio es una es una le vemos la parte dulce ¿por qué? pues porque la nota media que tiene es de praliné tiene esa nota de praliné que es una nota dulce con ese caramelo ese praliné junto con la manzana entonces tiene esa parte frutal que es como una manzana caramelizada con un poquito también de peonía como flor y luego es un perfume pues también muy almizclado y amaderado tiene un poco de cedro entonces es un perfume ya os digo de estos súper fácil de poner creo que es un perfume que que se parece mucho a uno de Nina una manzanita de estas de Nina creo que es la de color verde creo pero ahora no ahora no recuerdo bueno pues es un perfume ya os digo que por el precio que tiene es como un básico de tener un perfume fácil y no confundir este Chagaf de Swiss Arabian con Chagaf Oat de Swiss Arabian que no tiene nada que ver el otro la botella no es transparente sino que es toda dorada y es un perfume que recuerda a Long Mood bueno es un perfume que el típico perfume de rosa de azafrano esto no tiene absolutamente nada que ver y por último un perfume versátil bueno os he seleccionado un perfume que tal vez no sea del gusto de todas porque es un chipre pero yo creo que también es básico tener un chipre como fondo de armario un perfume que todos los chipres son muy elegantes un perfume que te puede servir para todo para ir a trabajar para un evento formal para una noche tal vez también para un evento no formal pero es lo que menos pero yo creo que es que además es un perfumazo fijaros que en fragántica tiene una nota la nota que más de los que os he seleccionado es la nota más alta es un 418 que es muchísimo en fragántica eso tener esa nota como perfumazos o sea perfumazos de la perfumería mundial tiene esta nota y es este Shura de Rassasi un perfume que ya os digo es un chipre entonces es un perfume que tiene esa personalidad tal vez no os guste a todas de todas maneras es un chipre modernizado no es como los chipres antiguos es un chipre actual y entonces pues es un perfume claro la única cosa que tiene y ya os lo digo por si lo queréis comprar a ciegas es que no es un perfume dulce o sea olvidaros de la parte dulce es un perfume que tiene una salida cítrica tiene esa salida como de limón una salida cítrica después es un perfume que tiene también una parte aromática porque tiene salvia en esa salida es un floral blanco sus notas es muget y es jazmín como notas florales y luego como todos los chipres pues tiene ese fondo de patchouli tiene madera de oud la parte de madera es madera de oud y tiene mucho almizcle es un perfume muy almizclado con ambroxan o ambar gris es lo mismo el ambar gris sería como la nota natural antes el ambroxan salía de las ballenas y no queremos matar ballenas para nosotras tener que aromatizarnos entonces ahora esta nota de ambroxan que es una nota que está en muchos perfumes hace que los perfumes se fijen muy bien y este perfume la lleva esa nota de ambroxan ya os digo que es un perfume que las personas que lo que lo conocen y les gusta les gusta mucho también porque tiene unas prestaciones increíbles es un perfume que has de modelarte las atomizaciones que te acompaña todo el día que tiene esa elegancia de los chipres esa formalidad de los chipres que se puede decir que es un perfume para todo el año bueno pues este es mi último consejo para ese armario minimalista que os propongo por cierto enotino veintipocos euros de hecho todos los perfumes que os he traído valen menos de veinticinco euros veintipocos es cierto que notino también es uno de esos perfumes que fluctúa el precio porque como es un perfume muy bueno a la que empieza gente a comprarlo sube el precio así que si por este vídeo ojalá no pase pero pasa que lo vais a comprar y sube el precio esperaros que dentro de dos semanas vuelve a bajar esperaros vale y además yo lo compré que me parece que me costó veintitrés o algo así y con los gastos de envío incluidos así que tener un poquito de paciencia hay que tener paciencia para encontrar los perfumes que tampoco nos viene de dos meses de no tenerlo no nos va a pasar nada bueno pues ya está concluyo aquí por cierto antes de irme que me he pasado por el mercado nadie he comprado estos dos bebés que son una monada se supone que este es de mujer y este es de hombre pero bueno ambos son dulces sobre todo este es más frutal floral este es más floral amaderado avainillado pero son una monada valen un euro sesenta cada uno y oye es que son tan cucos que me ha hecho mucha gracia comprarlos y oye está bien el aroma tienen su cosa entonces para aquello para llevar en el bolsito estos dos son de la marca esta flor de mayo y es que me han encantado que por cierto yo hoy he tenido que ir a Sephora a hacer un recado y he probado flower de Kenzo y me ha enamorado y lo quiero en mi vida mirad que estoy un poco saturada de perfumes pero lo quiero voy a ver donde lo compro lo quiero lo quiero lo quiero bueno pues nada que tengáis buen final de semana os quiero mucho un besito muy grande y sed muy felices gracias